El Día de Muertos El Día de Muertos es considerado la tradición más representativa de la cultura mexicana. La celebración se lleva a cabo en dos días. El 1 de noviembre es dedicado a todos los santos, y el 2 de noviembre a todos los fieles difuntos. El origen del Día de Muertos tiene sus raíces en el sincretismo de las culturas prehispánica y europea, de las cuales se enriquecieron los ritos y las ceremonias que se realizan alrededor de esta festividad. El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Se tiene la creencia de que el espíritu de los difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia en ese día. En el altar de los muertos, el retrato del recordado, sugiere el ánima que nos visitará la noche del 2 de noviembre. El arco representa la entrada al mundo de los muertos, y está adornado con flores y en algunos casos con frutos. La cruz pequeña de cenizas se pone por si el ánima se encontraba en el purgatorio, ayudándolo a salir de ahí para continuar su viaje hasta la presencia del Creador. Las calaveras de azúcar son alusión a la muerte que está siempre presente. La sal, cuyo significado es la purificación, sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. El jabón y la toalla se colocan por si el ánima necesita lavarse las manos después del largo viaje. El agua en la jarra es para que se mojen los labios resecos por el largo viaje desde el más allá. El licor es para recordar los acontecimientos agradables de su vida. El copal sirve para que su humo limpie el lugar de malos espíritus y así el ánima pueda entrar a su casa sin ningún peligro. La comida tiene por objeto delitar al ánima. El papel picado es considerado como una representación de alegría en este festival del Día de Muertos. El perro es por la antigua creencia prehispánica de que los perros o los cuincles eran los mejores compañeros en el viaje que las almas emprenden al morir rumbo al Mictlán. El pan es una representación de la Eucaristía. Y las flores sirven para adornar y aromar el lugar durante la estancia del ánima. La escuela normal García Sarmiento de Sotomayor hace el altar de muerto dedicado al padre Rafael Alcántar Mondragón. Rafael Alcántar Mondragón nació el 18 de octubre de 1927 en las hormigas Michoacán. Fue ordenado sacerdote en 1957 y erradicó su sacerdocio en Salvatierra. Fue escritor y poeta, defensor y promotor de la fe católica. Fundó el proyecto Radio La Luz que hasta el día de hoy se mantiene. Amó al extremo a los pobres y sus principales festejos los celebraba en compañía de los más humildes. Evangelizó de puerta en puerta para poder llegar a más familias hambrientas de paz espiritual. Asimismo, dedicó muchos años a evangelizar reos, realizó innumerables retiros y encuentros espirituales en incontables iglesias y parroquias, ayudando siempre a los pobres y enfermos. El padre Rafael falleció la mañana del sábado 30 de noviembre del 2013 en Salvatierra, dejando dolor y una gran pérdida para todos sus seres queridos y seguidores. Es recordado con mucho cariño, respeto y amor por el legado que dejó. Los salvaterrenses y las comunidades que tanto ayudó, lo llevamos en nuestra memoria, recordándolo como una persona con un infinito amor a sus semejantes. Siempre dispuesto a ayudar y predicar en la fe a cuanta persona así lo necesitara.